Oh mirá Nada Alicla No estás de cerca pero vamos a sudar para esto Me cayó No, no, no Que me estoy escapando Manuel, ojo Queda uno, queda uno, queda uno Uy le pegué A la verga, Manuel me dieron toda la nuca Run Ahí cayó No te puedo creer boludo Lo revieron para ver Va Va granada allá adelante, a ver si lo agarra Mira Joder puta Lo pegué Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo matalo, lo matalo Nooo Nooo ves Tira a uno Tira a uno ¡Tira a uno! A los manjan a los manjan Ahí cayó Dale, dale, matalo vos, matalo Uy, le pegué Mirá boludo, de donde le pegué No boludo, me corriste ¿Yo? Si, pero no sé quién está lo mío acá Uy, vienen acá abajo Caí, caí, caí Tenemos la defensa Ahí cayó Allá mirá Cayó otro Ahí salió otro, eh Uy, le salió crítico, si hubiera salido a la cabeza boludo Ahí salió otro, eh Cayó el de atrás Cayó el otro Cayó ese otro también ¿Ese era el que era tu amigo o no? No Ahí cayó Cayó Ay, yo Caño de mierda, me molé Ahí cayó, ahí cayó Viene uno por atrás, eh Un shocker Ahí cayó Ya salió uno Ahí cayó Ñ Pesito, te quedan un tuquecito para el lado ahí Si Sí Ahí, arriba, arriba, arriba Ahí le pegué, ahí le pegué Tira defensa No, tiraron en azul, eh Ahí le pego, ahora estoy pegando Pesito, te daño Dale No, se le cayó Oye Quedo corriendo en el lugar ¡Vamos, Tikin! ¡Vamos T-Kill! ¿Algo emoción? ¡Ah! Perdón, perdón El tema es que te acierten los tiros Ahí cayó uno Ahí cayó otro Hay dos caídos Gracias Uy, casi cae el otro ¡Ahí! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Socker atrás! ¡Aca, aca! Tengo la torreta Tengo uno acá, tengo gente acá Voy, 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 voy Tengo un grupo acá No, Pablo, Pablo, tira la defensa Tira el daño Va la defensa Tengo daño, eh ¡Gantame! 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 Ahí cae Bien ¡Bien! 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 ¡Bien, no! ¡Verde! ¡Te culpo, te culpo! Me cayó ¡No, estoy! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Incresión! Hay otro, hay otro. Va a estación, va a estación. Vamos. Bueno. Guarda que tiene uno snipeando allá. Uy, sí, sí. Hay una banda, eh. Demasiados ahora. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a bajar, vamos a bajar. Venga, 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 venga. Vamos a bajar. ¿Van a bajar? Sí. Apulso. Vamos a bajar. Uy, uy, uy. Está lleno acá, eh. Ojo. Cura en mí. Vamos, vamos, vamos. Vamos bajando, boludo. Ojo, ojo, ojo. Ay, esa granada. Me agarró una granadita. Contiquín. Me mandé. Estación. Vení, vení. Tengo defensa, tengo defensa. Está tranquilo. Pará. Va a granada. Uy, suena una banda, boludo. Va con moción ahí, va con moción ahí. Atento. Tiro la cabeza. Dale. ¿Van a pelear? ¿Yo volteé? No, el shocker. Shocker, shocker, shocker. Eh. Botiquín, botiquín, botiquín. Vamos, vamos. Vamos yendo, vamos yendo, boludo. A mí me queda un botiquín sol. Déjame botiquín en el coche. ¿Qué? Ya estoy mejor atrás. ¿Por aquí? ¿Estás solo? ¿Cómo estás de ulti? Yo no tengo ulti. Listo. Espera, lo esperamos acá. Lo esperamos acá. Tengo con moción, eh. Tengo con moción. Yo tengo 21. Ah, ¿pulsito? ¿No tenés? No, no. Ya, 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 ya. Ahí. Ahí. Ah, no, no. Seguí, 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 seguí. Se le fue, se le fue, se le fue. Me puedo llegar. ¿Qué tiro con moción? Un tin gasto de moción. Un bopalo. ¿Había tirado? Yo no te voy a tirar con agua. Pete, dale. No te hagas el sota. ¿Yo lo tiré, boludo? Te vas a decir, pete. No venía nadie. Te vas a decir. ¿Hijo de salud morgando? ¿Habré tirado sin querer, boludo? No me di cuenta. Ojo, ojo con este. No se hagan pecar. Puede decirlo, boludo. Dance, Bobby. Hay más pecado yo también. Es verdad que esas torretas pegan como si fueran un... Un de aves. ¿Ves vos para qué? Oh, le pegué en la cabeza cuando estaba caído, boludo. Casi, casi lo remato, eh. Pará, que tanto bicho hay acá, boludo. ¿Qué tanto bicho hay acá? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, no. Imposible. Si tiramos... A ver si puedo bajar aquel. Ay, se quedó. No hay defensa, eh. Le pongo... ¡Uy, le pegué! Me pongo el... Dale. Joder, tienes que puso otro ahora. Eh... A ver si puedo bajar alguno. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 atrás. Sí, sí, sí. No va a granada ahí. Dale. Ojo que viene otro. Tiro inmunidad acá. Vida al medio, vida al medio. Checa, checa, checa. Cae, 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 cae. Sí, sí, cayó, cayó. No, es este. Keep down, keep down. Vida al medio, vida al medio. Mira, la cura de mierda. ¿Vamos abajo? Vamos. Mejor spot. Sí, 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 sí. Tengo incendiaria buenísimo. Tengo azul, eh. Tengo una granada de fuego allá. Yo no tengo verde. No tengo. Viste, eran fuertes. Porque... Trenamos acá. Guarda. Granada. Uy, no la vi, la granada. Uy, hay una banda, boludo. Vamos para allá, vamos para allá. Venga, 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 venga. Dejo todo ahorita acá. Podríamos... Tiro una incendiaria allá. ¿Dónde van? Acá, acá. Yo tengo daño. Podría tirar una incendiaria ahí en la puerta. Si llegan a pasar. No quiero gastarla. Tengo solo una. No. Se la comió. Guarda, guarda. Ahí cae. Buenísimo. No, no cayó, no. Cuarta. No, el otro cae. Va una conmoción, va una conmoción ahí. Dale, vamos, vamos. Estiro cuero adelante. Llega más gente, llena más gente. Llega ahí. Que maldito. Un problema. Un problema muy serio. ¿Estás con hambre? Yo tiré cuando tiraron dañado, lo tiré. Ya estoy yo. ¿Para tomar defensa o algo? ¿Defensa podría ser, no? Sí, sí, poné este Jugarlo Acá viene uno, ¿eh? ¿De allá? Ahí cayó Uy, anda con bolitas Puso bolito Hay otro no hizo Dale Lo es ni pego Pego, pecho Vamos, vamos, vamos Cuidemos este y vamos a tomar otro spot Guarda con la torreta esta que pega Acá Vamos a seguir corriendo Vamos, vamos Sí, sí, porque van a tirar bolitas y nos van a tirar Sí Ojo, bolitas Bolitas, bolitas, bolitas Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Lo van a dar Oscura Ahí, Anubi Oh, mira al chico de Seeker El perdido Con las minas de Seeker Vas a morir, chico Vas a salir El boludo El boludo casi me baja en las bolitas Sí Uff Pulso, Cachi Ahí cayó Como se me volvió Estamos con sus cojeteros de acá Vamos abajo Guarda, está acá nomás Guarda, guarda, Cachi 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 Da fuego Pará, estamos acá atrás Acá hay botiquines, muchachos Vengan sin ese tiro Andá vos, Cachi Porque yo no puedo... Bien Bien, Cachi, bien Guarda que hay otro de arriba De ahí Ya de ahí Si De ahí voy De ahí voy Arriba Tiene una cura pronto para mí Justo acá, Cachi No, me pegó el bicho de atrás, boludo Vení, vení, vení Cura acá Cuando le fui a tirar Cura acá No, 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 es increíble pudo Y a vos este fuerte A vos este fuerte A vos, pasos por frente Uy, hay más gente acá, boludo ¡ojo las bolas! ¡Ojo las bolas! No tengo verde No tengo verde ¿Me equivé? For MGV Uff Thunder, vení tapas Desde ahí cayó Si cayó Pero sí ais Tirá,ちょ ahí bunk I'm here Jedi boy estaba... lo estaba reviviendo lo que pasa por eso me mandé estaba viendo ahí pero había uno al costadito por eso cayó corrió guarda ahí ah se murió 1,2,3 y si manja el loot uy como me revivo que ya estacion oh my god you're so bad you need seeker mines to be good que asco boludo mirais verde? si 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 pará que no la pude a tirar porque estaba... tranquilo tranquilo le tiro botiquín cura en mi cura en mi guarda Look maa I need... I need seeker mines to kill mamma mamma no I need seeker mines to kill come here boy come here oh you down mamma 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 I need Zikermainz to kill somebody, look mama I play without hands